Al instalar los paneles de pared arquitectónicos de Nichiha, la mayor parte de su pared consistirá de los propios paneles. Este video mostrará algunos consejos sobre cómo instalar esos paneles correctamente. Las herramientas que necesitará al instalar los paneles incluyen una sierra circular, una escuadra rápida o una regla, un cepillo de limpieza y un taladro con broca para tornillos. Con el tapajuntas inicial, la guía inicial y las esquinas exteriores ya en su lugar puede comenzar su primer hilada de paneles. Para comenzar deberá quitar el borde del traslape del lado izquierdo de su primer panel para que encaje correctamente en la brida doble. Simplemente use su guía de borde recto y aproximadamente 2 pulgadas del lado izquierdo del panel con una sierra circular para asegurar un borde plano y limpio. Limpie el polvo cortado de la cara del panel con un cepillo ya que este polvo eventualmente puede manchar el panel. Siempre que se corte un panel deberá sellar el borde cortado y protegerlo de la entrada de humedad. Puede usar una pintura de látex para exteriores que combine con el color un sellador de concreto como Dry Lock o una imprimación para exteriores como la que estamos usando aquí. Simplemente agregue un sellador al borde de su panel con un pincel y deje que se seque completamente. Ahora está listo para instalar su primer panel en la pared. Tenga en cuenta que siempre instalará nuestros paneles 1818 de la izquierda a la derecha. Para comenzar, coloque el traslape inferior del panel en la guía inicial y luego deslice completamente hacia abajo en la brida doble con un contacto moderado. Luego instale los clips principales de Nishiha en la parte superior del panel para asegurarlo a la pared. Ubique sus postes y deslice el clip principal en el traslape superior del panel. Siempre ajuste el clip para que esté dentro de una pulgada del borde exterior del panel y asiente completamente sobre el panel. Luego fije con tornillos asegurándose que este esté asegurado en cada uno de los montantes. Continúe instalando los clips principales para que cada clip abarque el siguiente conjunto de montantes. Haga esto hasta que la longitud de su panel esté completamente asegurada. Ahora está listo para agregar su próximo panel. Coloque el traslape inferior en la guía inicial y deslícelo de modo que haga tope con el previamente instalado y se superponga al borde traslapado. Tenga en cuenta que cada junta vertical debe tener un clip principal que abarque esa junta. Coloque y asiente completamente el clip para que pueda fijarse en cada montante de la pared. Continúe agregando paneles hasta que se complete su primera hilada. Para hiladas adicionales puede instalar en un enlace escalonado o apilado. Para este video mostraremos una instalación de unión escalonada. Para hacerlo, mida el tamaño completo del panel en la hilada de abajo y corte el panel a la mitad de esa medida. Limpie el polvo del panel y selle el borde cortado como se describió anteriormente. Instale el primer panel en su próxima hilada insertando el traslape inferior del panel en el clip principal. Deslice el panel en su brida doble asegurándose de que esté firmemente asentado. Luego comience el proceso de fijación asegurándose que su primer clip está a una pulgada del borde del panel. Si está instalando uno de los paneles de tamaño 1818 de Nishiha, cada panel por encima de la primera hilada que se sienta en un clip principal necesitará tener una junta de unión instalada. Esto es fácil de hacer y asegura que los paneles no se muevan de lado a lado. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo instalar correctamente las juntas de unión, vea nuestro video titulado, Instalaciones de juntas de unión. Una vez completada la instalación del primer panel en la siguiente hilada, continúe instalando los paneles repitiendo los mismos pasos de instalación y asegurándose de fijar una junta de unión con cada panel en esa fila. Si tiene problemas para acertar un panel completamente, tome un bloque de madera, colóquelo en la parte superior del panel y golpee ligeramente con un martillo. Fije el panel con un clip principal y una junta de unión y continúe instalando los paneles en su fila. Agregue hiladas adicionales según sea necesario hasta que haya llegado a la fila superior de su pared. Para completar su pared, vea nuestro video titulado, Consejos para completar la hilada superior. Para obtener más información sobre los paneles de pared arquitectónicos de Nichiha, visite Nichiha.com.